Bueno, listo, aplicaciones de la proporcionalidad. Opción para la siguiente situación. Un tanque se acondiciona para reciclar agua de lluvia, como se muestra en la figura. Cuando está lleno, su capacidad es 85.000 litros. Si el nivel del agua baja 1,8 metros, ¿qué cantidad de agua contiene? Bueno, aquí estamos hablando de dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si disminuye la altura del nivel del tanque, obviamente, ¿qué va a pasar con la capacidad? Pues va a disminuir también. Entonces, estamos hablando de dos magnitudes directamente proporcionales. Esas dos magnitudes son nivel del agua y cantidad de agua. ¿Listo? El nivel del agua, pues es la altura a la que llegó en el tanque. Y la cantidad de agua es la capacidad que tiene. ¿Listo? Entonces, como el nivel del agua bajó 1,8 metros, pues se tiene que de los 2,5 le restamos 1,8. Pues la altura a la que llega el agua es de 0,7 metros, ¿sí? Aproximadamente 70 centímetros. ¿Listo? Esa será la altura del tanque en la que está el agua. La pregunta es, ¿qué capacidad tiene? Bien, como estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales, pues entonces, hacemos la tablita que hagamos la correspondencia. Sabemos que la altura total del tanque es 2,5. Y que cuando está completamente llena, su capacidad es 85 mil litros. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene cuando solamente ha alcanzado los 0,7 metros? Listo, aplicamos entonces, convertimos esta tablita, lo expresamos como en forma de proporción. Ustedes ya saben que la proporción es, recuerden, la magnitud dependiente sobre la magnitud independiente. La magnitud dependiente es la cantidad de agua. Y la independiente es el nivel del agua. ¿Por qué la cantidad de agua es dependiente del nivel? Porque, obviamente, de la altura depende qué tanto de agua hay, ¿sí o no? Entonces, escribo en forma de proporción. 85 mil es a 2,5. ¿Cómo se? Aquí le llaman se, pero para explicar, para decir que es capacidad, ¿no? ¿Cómo se? Es a 0,7. Entonces, lo escribimos en forma de proporción, que ya sabemos nosotros. Entonces, aplicamos la propiedad fundamental, que es producto de extremos igual a producto de medios. Hacemos 85 mil por 0,7 y C por 2,5. ¿Listo? Como 2,5 estaría multiplicando a la C, pues lo que está multiplicando lo pasamos a qué? A dividir. Por eso queda así. 0,7 por 85 mil, dividido 2,5. Hacemos todo ese proceso y nos queda 23 mil 800. Entonces, la cantidad de agua que tiene el contenedor, cuando solamente ha alcanzado los 0,7 metros de altura, es de 23 mil 800 litros. ¿Listo? Esa es una aplicación de la proporcionalidad. Y como estamos hablando de una aplicación a las magnitudes directamente proporcionales, pues a eso se le conoce proporcionalidad directa y se aplica un proceso llamado regla de 3 simple directa. ¿Listo? Entonces, a las magnitudes directamente proporcionales, cuando desconocemos un valor, se le aplica un proceso llamado regla de 3 simple directa. ¿Listo? Vénganse por allí. A las magnitudes directamente proporcionales, cuando desconocemos un valor, se le aplica la regla de 3 simple directa. ¿Listo? Ese es el proceso. ¿Qué es la regla de 3 simple directa? Pues, es un procedimiento que se utiliza para resolver problemas que se pueden representar mediante una proporción. Para resolver un problema aplicando la regla de 3 simple directa, se realizan los siguientes pasos. Pero, se organizan los datos de acuerdo con las magnitudes. ¿Sí? O sea, ustedes leen el problema, identifican las magnitudes y escriben los valores, así como en la tablita del inicio. ¿Listo? Así como en esta tablita. ¿Listo? Ese es el primer paso. Identificar las magnitudes. Luego, se plantea la proporción. Miren que de aquí de la tablita organizamos la proporción. ¿Listo? ¿Listo? Recuerden que la proporción ustedes la pueden organizar siempre con su correspondiente, ¿no? Y mi consejo es, primero va la dependiente sobre la independiente. ¿Listo? Profesor, ahí en la, lo que acabo de explicar, se multiplica o se divide. Aquí, ¿en qué parte? Ahí, donde está el 85, el 2,5, la 7. Bueno, ahí estoy organizando la proporción. O sea, que ahí no he dividido todavía. Tengo que organizar la proporción. Ya luego apliqué la propiedad fundamental, que es esta de acá. Producto de extremos sobre producto de medios. Y con el 2,5 que estaba multiplicando la letra C, pues lo pasamos a dividir aquí. ¿Listo? Eso fue lo que se hizo aquí, eso es lo que yo acabo de hacer aquí en la guía, ¿sí? Dice, mejor un proceso, ¿listo? Por eso lo estoy explicando ahora. Como el 2,5 está multiplicando la C, pues entonces lo pasé de una vez a dividir. Eso fue lo que hice. Entonces, primero multiplico el 85,000 por 0,7 y después lo divido por 2,5. Bueno, si te queda más fácil, pues dividas 85,000 entre 2,5 y luego lo multiplicas por 0,7. Como quieras. Bueno, estamos hablando aquí. Y finalmente, se aplica la estropiedad de las proporciones para ver el valor desconocido. ¿Cuál es la estropiedad de las proporciones? Pues, es lo que acabo de hablar. Producto de extremos es igual al producto de medios. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer unos ejemplos aquí de... Esta vez no tengo nada preparado, no tengo una planilla desde cero. Un tablet desde cero. ¿Listo? Pero sí tengo unos problemitas aquí. Regla de 3,5 y directo. Bueno, dice así. Por aquí. Un automóvil recorre 110 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre cuando consume? ¿Cuántos kilómetros recorre? ¿Cuántos kilómetros recorre cuando ha consumido cierta cantidad de galones? Bueno, primer paso. Vamos a identificar las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? ¿Cuál es la magnitud? 111 kilómetros. Kilómetros se llama distancia, ¿cierto? Entonces, primera magnitud, distancia. 110. Distancia. Distancia recorrida en kilómetros. Esa es la primera magnitud. ¿Listo? La siguiente magnitud es... Gasolina. Correcto. Galones de gasolina. ¿Listo? Estas son las dos magnitudes. Primer paso. Vamos a escribir entonces las cantidades. Cursos correspondientes, ¿no? 110 kilómetros. Vamos escribiendo aquí. 110 kilómetros. ¿Es lo que recorre por cada qué? Dos galones. Por cada dos galones. Correcto. Listo. Miren cómo se está organizando, ¿no? Uno enfrente del otro, ¿no? Miren, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Aquí tenemos un signo de pregunta. O, si nos queda más fácil, escribimos una letra. Generalmente siempre usamos la X. ¿Listo? La incógnita. ¿Cuántos kilómetros recorre cuando consume? Sí. Nueve galones. Nueve galones. Galones. Exacto. Aquí hemos planteado ya la regla de tres. Primer paso. Identificamos las magnitudes. Luego, en cada magnitud escribimos sus equivalentes. Enfrente de cada correspondiente, ¿no? Eso es algo muy importante. El orden. ¿Listo? Si usted le pone el nueve arriba primero, pues ya no sería correcto, porque el nueve no le corresponde 110. ¿Listo? Tener en cuenta eso, el orden. Listo. Ahora sí, organizamos la proporción. ¿Cómo organizamos? Miren, nos queda aquí facilito. Agradecemos aquí la línea y hacemos aquí el igual. ¿Sí? ¿Ven cómo me queda aquí la proporción rapidito de una vez? Y por último, aplicamos la propiedad fundamental, que es producto de extremos igual a producto de medios. Entonces, me quedaría 110 por 9 igual a X por 2. ¿Listo? Vamos a hacerlo entre paréntesis para simbolizar la multiplicación. ¿Listo? 110 por 9 igual a X por 2. ¿Cierto? Y como este 2 se está multiplicando, ¿va a pasar a qué? Correcto. Entonces, me queda 110 por 9 dividido 2 igual a X. Ahora, lo único que tengo que hacer es el proceso. 110 por 9 dividido 2. 90. 110 por 9 es 9. 495. Ya, es 495. Listo. Entonces, cuando el automóvil ha consumido los 9 galones, ha recorrido 495 kilómetros. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y hemos aplicado la regla de 3 simple directa. Digámosla aquí. Respuesta. Cuando el automóvil ha recorrido... Un sonido... Un sonido... Profe... Dime. Profe, no entendí ahí la parte de la división. O sea, porque el 2 pasa a ser, pues, división. Ok, bueno. ¿Por qué? Recuerden cuando vimos lo de las ecuaciones con la estructura multiplicativa. Que para yo eliminar este 2, ¿qué debo hacer? Divirlo por el 1, ¿cierto? Pero lo que yo haga en un lado, hacerlo en el otro. Entonces, en lugar de hacer todo este proceso, cancelamos aquí. Y mira, ¿míndia quedó el 2? Multiplicando o dividiendo. 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 Entonces, en matemáticas usamos un truco que es ahorrarmos todo este proceso. Decimos, lo que está multiplicando pasa a dividir al otro lado del igual. O lo que esté dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Lo mismo funciona con la suma y la resta. Lo que está sumando pasa a restar. Y lo que esté restando pasa a sumar. Siempre pasa a ser la operación contraria. ¿Listo? Por eso ese 2 queda ahí dividiendo. Gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, aquí hemos aplicado, entonces, la regla de 3 simple directa. ¿Por qué sabemos que es una regla de 3 simple directa? Porque sabemos que, obviamente, entre más ganas de gasolina consuma, más distancia habrá recorrido. ¿Sí bien? Entre aumenta la una, aumenta la otra. ¿Ya? Por eso estamos hablando de una regla de 3 simple directa. ¿Listo? Mira que para identificar si estamos hablando de regla de 3 simple directa o regla de 3 simple inversa, debemos poner un poquito como de lógica a la situación. Por eso una de las actividades que puse al inicio fue identificar el tipo de correlación, ¿cierto? Si era directa o inversa. Si se acuerdan de actividad, creo que fue la número 3. Identificar el tipo de correlación, si era directa o si era inversa. Especialmente poniéndole un poquito como de lógica y de contexto al problema. ¿Bien? ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? No, no, no. No, no, no. Espera, no, no, no. Fácil, no, fácil. Bueno. Me conseguí gritar aunque era fácil. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de la inversa? Nosotros ya sabemos cuál es la característica de una magnitud inversamente proporcional. Me la dijeron ahorita, ¿cierto? Mientras la una aumenta, la otra disminuye. ¿Bien? Dice entonces, la regla de 3 simple inversa es un procedimiento que permite encontrar el valor desconocido en una situación de proporcionalidad inversa que relaciona a las magnitudes. Para resolver un problema por regla de 3 simple inversa, se realizan los siguientes pasos. Primero, se nombra la cantidad desconocida con una letra y se elabora una tabla con las cantidades que intervienen. Luego, se plantea una proporción de acuerdo con la propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales y encuentra el término desconocido. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver entonces aquí. Bueno, los pasos son el mismo. Lo único es que hay que aplicar una propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales. Que yo recuerdo muy bien que se las expliqué en la última clase, que fue la última. ¿Listo? ¿Listo? Borro y reinicio. En una familia compuesta por 3 adultos, se hace un mercado que alcanza para 15 días. Para las vacaciones, llega de visita una pareja. Y ahora, por muchos días, ¿y qué estará el mismo mercado y no cambia? ¿Quién es? Sí. Bueno. Nuevamente, el problema es identificar si realmente estamos hablando de un problema de proporcionalidad inversa. Bueno, una familia propuesta. Bueno, aquí se me fue un poquito. Compuesta por tres adultos. Se hace un mercado que alcanza para 15 días. Para las vacaciones llega de visita una pareja de amigos y la pregunta es, ¿para cuántos días alcanzará el mismo mercado si no cambian ni el número de comidas ni la ración? Es decir, están diciendo que si se come tres veces al día, se va a servir comiendo tres veces al día. Si cada plato se sirve lleno, siempre lleno, pues se va a seguir sirviendo siempre lleno. Es decir, no se va a cambiar ni la cantidad de comidas ni la ración que le sirve en cada plato a cada persona. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar por ejemplo las magnitudes. Prueba la magnitud. ¿Cantidad de adultos? Claro. ¿Número de personas? Eso, cantidad de personas, número de personas, sí, como lo quieran llamar. ¿Listo? Y la siguiente magnitud, ¿cuál será? ¿Cantidad de mercado? ¿Cantidad de mercado? No. ¿Cuánto durará el mercado? Pues los días. ¿Los días, correcto. Esa es la segunda magnitud porque es la que está cambiando. ¿El mercado cambió? No. ¿La cantidad de comidas cambió? No. ¿La ración cambió? No. Lo único que cambió fue el número, ese número de días porque me están haciendo esa pregunta. Número de días. ¿Cuánto alcanzó ahora? ¿Cuántos días alcanzará? Entonces, empecemos. Primeramente, la mayoría se compone de... Tres personas. Primeramente, la mayoría se compone de tres personas. ¿Cuánto para nueve días? Bueno, primero lo explico. Ya que... Digo que alcanza para nueve días porque ya la hice. A movimiento entonces, me voy a mover. ¿Listo? Primeramente, tenemos tres adultos que hacen el mercado y ese mercado me alcanza para quince días. Quince días. ¿Listo? Bueno. Luego llegan dos amigos. Una pareja de amigos. ¿Cuántas personas ahora son? Cinco. Cinco. Sí. Correcto. Y la pregunta es, ¿cuántos días alcanzará ahora con cinco personas? Ponemos aquí entonces nuestra incógnita que es la X. ¿Listo? Ya tenemos entonces las magnitudes, las cantidades que le corresponden a cada magnitud. ¿Ahora qué hacemos? Formamos la proporción. ¿Listo? Pero resulta menos que estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. ¿Sí? Porque por obvias razones, la comida ya no va a durar más días sino que va a durar menos, ¿cierto? Mientras la cantidad de personas aumenta, la cantidad de días disminuye. Bien, entonces, como estamos hablando de una proporcionalidad inversa, recuerden que hay una propiedad que dice que la segunda proporción, ¿qué le va a pasar? Exactamente. Voltear. Muy bien, se va a invertir. Entonces, tres es a cinco, como quince es a X, ¿y no qué? X es a quince. Fíjense, esta es la diferencia de la regla entre simple e inversa a la directa, ¿sí? Que la segunda proporción se va a invertir. Esa propiedad la expliqué en la última clase cuando vimos las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Ya después de invertir, pues, ¿qué hacemos? La aplicamos la propiedad y empezamos a resolver. Entonces, tres por quince, ¿sí? Igual a cinco por X. ¿Listo? ¿Qué va a pasar al cinco? ¿Qué va a pasar con el cinco? Vas a dividir. Vas a dividir. Entonces, ¿qué va a pasar con el cinco? Haciendo unidades para que nos vamos ahorrando pasitos. Tres por quince. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ve. Cuarenta y cinco. Correcto. ¿Divido entonces quién? El cinco que pasó a dividir. Entonces, tenemos la admisión y la cantidad de comida alcanzará para... Alcanzará para nueve días. Nueve días. O sea, que es correcto lo que estaba diciendo nuestra compañerita ahorita. Nueve días. Muy bien. ¿Listo? Bueno, ahí está entonces la aplicación de la regla de A3 simple inversa. Bien. Entonces, niños, este tema, ustedes pueden ver, no es tan complicado. ¿Qué de pronto me han enredado? Leer bien el problema y saber cuándo me está hablando de magnitudes directamente proporcionales y cuándo me está hablando de magnitudes inversamente proporcionales. Yo creo que hemos hablado tanto de esto que ustedes ya como que lo tienen aquí, ¿no? Dime, Ana. ¿Ah, señor? ¿Ya? Es que... Es que usted ahorita en la cosa, en el ejemplo pasado, o sea, sí lo hizo así, pero lo escribió de otra manera. ¿No me entiendes? O sea, la manera que uno lo haga, ¿no importa? ¿Queda bien? Entonces, lo estoy interpretando bien. Sí, pero por ejemplo, para mí no, yo no tengo ningún problema. Tú puedes hacer la tablita como está en la guía, ¿sí? Escribir las magnitudes al lado izquierdo, las cantidades al lado derecho. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo aquí, escribiendo las magnitudes arriba, el nombre, y debajo de ellas, la cantidad. Eso no tiene pierde. Lo importante es que se esté interpretando adecuadamente. ¿Listo? Ese es lo realmente importante aquí. ¿Listo? ¿Por qué es que es un enredado? Porque es que si estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales, pues ya sabemos que tenemos que invertirlas en una proporción. Porque si no se invierte, pues ahí es donde llega el error. ¿Listo? Bueno. Peña. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Listo? Bueno. En la guía, yo puse dos ejemplos, ¿sí? Que obviamente están resueltos, ¿cierto? Pero vamos a analizarlos entonces para que no nos quede así en el aire. ¿Listo? Yo tomo una vez que en el video la explicación de esos ejemplos. El margen dice, se debe suministrar 120 miligramos por dos mililitros de agua de un medicamento en polvo. ¿Qué cantidad de agua se necesita mezclar con 300 miligramos del mismo medicamento? ¿Listo? Bueno. Dos magnitudes, miligramos y mililitros de agua. Mililitros de agua. Exactamente. Esas son. O pueden decir cantidad de medicamento y cantidad de agua, ¿sí? Como lo quieran interpretar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la tablita medicamento y solución en agua. Bueno. Para 120 miligramos se necesitan dos mililitros. Para 300 miligramos, ¿cuántos mililitros se utilizarían? Bueno. Obviamente, entre más cantidad de medicamento, por obvias razones, será mayor cantidad de qué? De agua. De agua. De agua. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una proporcionalidad directa. Exactamente. Estamos hablando de una proporcionalidad directa. ¿Listo? Entonces, aquí no tenemos pierde a la hora de organizar la proporción. 120 es a 300. Como 2 es a X. Aquí está. ¿Listo? Aplicamos la propiedad de las proporciones. 120 por X igual a 2 por 300. ¿Listo? Igual aquí, miren que aquí está explicadito qué pasa en cada paso, ¿no? ¿Listo? Y 120 que está multiplicando, pues pasa ¿qué? A dividir. Entonces, terminamos. 2 por 300 dividido 120 igual a 5. 5 mililitros de agua se necesitan para los 300 miligramos de medicamento. ¿Listo? Eso es lo que es la aplicación de la proporción de la regla de 300 directa. ¿Listo? Miren que aquí sí lo escribí bien. Uy, muchachos, qué pena. Bueno. Segundo problema. El segundo problema dice, para construir un puente de 15 kilómetros se cuenta con 300 vigas que se colocarían cada 50 metros. Luego, en un estudio de resistencia, se decide reforzar el puente y se utiliza 200 vigas más. ¿A qué distancia se deben colocar las vigas una después de la otra? Bueno, antes de mirar la guía, de pronto los que ya lo han visto ya saben de pronto las respuestas y saben qué van a decir. Pero analicémoslo desde aquí, como si fuera la primera vez que lo vemos. Tenemos la herramienta de eso. La primera es la cantidad de vigas, ¿sí? Listo. La segunda. La distancia. La distancia a la que se deben colocar las vigas. Cada viga. Exactamente. Entonces, miremos. Con las 300 vigas que se tuvieron inicialmente, la distancia que se iban a colocar una entre la otra eran 50 metros. ¿Cierto? Sí. Como ahora aumentamos el número de vigas, ¿qué va a pasar con la distancia? Va a disminuir. Claro. Como son más vigas, la distancia será más corta. ¿Listo? Ah, ya. ¿Ya fue eso mismo? Bueno, chicos. Entonces, estamos diciendo que las dos magnitudes serán las vigas, la cantidad de vigas y la distancia a la que se van a colocar las vigas, ¿no? Entonces, estamos viendo que a mayor cantidad de vigas, menor será la distancia entre ellas que se van a organizar, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de una proporcionalidad inversa, correcto. Estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Entonces, ya han identificado las magnitudes. Se escriben entonces los datos, miren. Por 300 vigas, la distancia entre ellas será 50 metros. ¿Listo? Como se levantaron 200 vigas más, o sea, para un total de 500 vigas, la pregunta ahora es, ¿cuál es la distancia a la que se van a colocar? ¿Listo? Como estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales, esta segunda razón, ¿qué va a pasar? Se va a invertir. Se va a invertir. Entonces, la proporción quedaría así. 300 es a 500, como D es a 50. ¿Listo? Aplicamos entonces el producto de extremos igual a producto de medios, 300 por 50, igual a D por 500. ¿Listo? 500 que está aquí multiplicando, lo pasamos acá a dividir. Resolvemos entonces la multiplicación y luego la división. 300 por 50 dividido de 500, igual a 30. Entonces, como ahora son 500 vigas, la distancia en la que se va a colocar una al lado de la boca será ahora 30 metros. 30 metros. ¿Listo? Entonces, aquí están explicados los dos ejemplos que están en la guía. ¿Listo? Bueno. Para la actividad son solamente cuatro problemillas. ¿Listo? Que ustedes deben leer muy bien y deben identificar si están hablando de una proporcionalidad inversa o una proporcionalidad directa para saber qué tipo de regla de tres van a usar. Si la regla de tres es simple directa o la regla de tres es simple inversa. ¿Listo? Tienen que leerlo muy bien. Bueno, si me dicen, si el proceso es regla de tres simple, ¿qué significa? ¿Que hay una qué? Compuesta. ¿Cierto? Si estamos hablando de regla de tres simple directa o regla de tres simple inversa, estamos... Entonces, significa que si hay una simple, obviamente va a haber una compuesta. Como siempre, lo contrario. Por eso ya lo hablamos la próxima clase. ¿Listo? Por ahora vamos a dedicarnos solamente a esta simple. Entonces, les repito, lean muy bien el ejercicio, lean muy bien el problema. Y a partir de ella, después de que identifiquen si es directa o inversa, ya saben cómo utilizar la regla de tres. ¿Listo? Si es directa, normalita. Si es inversa, invierte en la segunda razón. Y ahí está. ¿Listo? Bueno.